Si te gusta escuchar música con tu móvil utilizando auriculares bluetooth no te puedes perder estos dos nuevos productos de la marca Prozis Unos auriculares bluetooth con cancelación de ruido, hoy os voy a mostrar los más tops que tiene esta marca Quédate para explicarte más información, eso es TratoStitch, comenzamos Hace poco me escribió la marca Prozis que si no la conocéis es una marca europea que está especializada en el tema de la alimentación saludable, el deporte Comentándome que se había metido de lleno el tema de la tecnología y que si quería probar unos auriculares bluetooth de gama alta de su marca Prozis es una marca europea que como he dicho se lo envían desde Europa y a mi me llegaron en unos dos días muy majo ellos Además también enviaron una camiseta y una botellita de agua que tengo por ahí Y son unos auriculares de gama alta que tienen cancelación de ruido activa, esto es muy importante ¿Qué es la cancelación de ruido activa? Básicamente es un sistema para reducir el ruido ambiente y que digamos cree un sistema de insonorización para reducir el ruido y que no haga tanto, no sea molesto digamos al oído Es una cosa súper importante Además estos dos auriculares están de promoción ahora con hasta el 30% de descuento Abajo en la descripción de la selección para comprarlos Como he dicho a mi me llegaron en dos días desde que se los pedí Muy majos ellos y vamos a comenzar con estos auriculares de gama Silencia Vamos a comenzar con los primeros que son los Silencia Down que tienen un precio normal de 75€ Pero como he dicho están de promoción por lo que se pueden conseguir más baratos por 59€ y son más tipo deportivos para hacer deporte Como veis se ponen en el cuello y nos lo introducimos en la oreja para poder escuchar la música Y lo bueno de estos auriculares es que tienen una especie de gomita que se mete por dentro de la oreja para que se queden bien fijos y no se caigan cuando estamos corriendo o haciendo cualquier tipo de deporte ¿Qué es la cancelación de ruido activa? Básicamente es que tienen unos micrófonos que escuchan el sonido ambiente y crean una onda inversa para que el sonido se reduzca Y de esta manera los sonidos que son repetitivos como por ejemplo el tráfico cuando vamos por la calle, el sonido que hace un autobús, el sonido que hace un tren, un avión, unas obras Cualquier tipo de este sonido lo quita, lo anula y esto además con una canción de fondo o con música hace que no lo escuches y eso es muy muy cómodo Por cierto se pueden activar y desactivar esta cancelación de ruido para poder ajustarlo a nuestro gusto Primero hablemos del tema del diseño, como veis se pone en el cuello, en la caja vienen con varias gomitas para poder ajustar el tamaño de nuestras orejas, ningún tipo de problema Y tienen protección contra el agua y polvo IPX4 para que si por ejemplo sudamos o cualquier tipo de cosa, si llueve que no les pase nada por supuesto La carga es por micro USB y tienen micrófono para el tema de las llamadas, pues si lo llevan por teléfono poder coger la llamada o enviar un audio por WhatsApp sin ningún tipo de problema La autonomía también es muy importante y lo bueno de este estilo que son para el cuello es que la autonomía es mayor De normal tenemos 14 horas de autonomía más que suficiente para aguantar una semana sin ningún tipo de problema Y si activamos la cancelación de ruido, que podemos no activarla, se reduce a unas 9 horas Cosa que también está muy bien para el tipo de auriculares que son y eso está muy guay También, ¿cómo suenan? ¿le suenan bien? ¿suenan mal? Pues a nivel de experiencia suenan bastante bien He estado probando música rock, música electrónica, también incluso música clásica para probar un poco de todo tipo de estilos Y tiene buenos bajos, suenan con fuerza, también si nuestro móvil lo permite podemos ecualizar el sonido para ponerlo a nuestro gusto Cosa que está muy bien y hoy al fin y al cabo te los puedes poner a tu gusto y a mí no me han parecido que suenen mal Me parece que suenan bastante bien y además la cancelación de ruido activa te ayuda porque te quita el sonido que hay fuera en el ambiente Y hace que suene más la música y que lo escuches mucho mejor, así que es una cosa bastante interesante que hay que destacar Y el sistema de sonido que tiene, que se engancha a la oreja, hace que mientras haces deportes no tengas que estar todo el rato colocándotelo Porque se te está saliendo, que es una cosa muy importante Ya para acabar, lo típico, en la caja te viene el cable de carga, te viene también una funda para guardarlos Los recambios para el tema del oído y la verdad es que están muy bien Por 59€ que no están de oferta con esta promoción, Dios que me los compraría si estás teniendo a hacer deporte Y quieres quitarte el tema de los sonidos ambiente para estar más concentrado en la música Yo creo que es un buen precio de la marca Procis, es una marca reputada a nivel de deportes Y la verdad es que ha hecho un buen trabajo con este producto Vamos a pasar con los siguientes Los siguientes son los Silentia Night, unos auriculares ya de gama superior Estamos hablando que cuestan de normal más de 100€, unos 120€ o así Pero están también de promoción al 30% de descuento por lo que se pueden conseguir por unos 87€ Que es una muy muy buena oferta, así que recordad abajo en la descripción tenéis enlace para comprarlo Y lo envían gratis y desde Europa en unos dos días llega a tu casa Unos auriculares que como veis son muchísimo más premium porque tenemos acabado en un cuero sintético Unas almohadillas muy cómodas, acabado metalizado en las anillas incluso Son ajustables y lo bueno de esto es que las almohadillas se meten dentro de toda la oreja Quiero que veáis que cubre toda la oreja y eso está muy bien Ya que de por sí solo con ponértelos encima ya te aísla bastante del sonido ambiente Pues imagínate si le sumamos además la cancelación de ruido activa Que en este caso es superior a la anterior Tiene tres niveles de cancelación de ruido activa Tenemos primero el nivel apagado, obviamente el nivel básico Luego tenemos el nivel normal Y luego tenemos un nivel más potente aún que llega hasta 35 decibelios de reducción Con esos auriculares, no es broma Te puedes poner en un autobús o en un tren que lo activas Te pones tu música y no escuchas nada pero nada del tren Es espectacular, es una pasada estos auriculares Luego a nivel de música suenan muy bien, suenan muy fuerte Tiene buenos bajos, tiene potencia Es una cosa que yo desde aquí agradezco de que suenen con fuerza Y es una cosa que son muy muy importante También estos auriculares tienen un detalle que me han gustado mucho Y es que tienen un panel táctil para activar un modo perfección ¿Qué es el modo perfección? Pues básicamente imagínate que estás en el autobús Y te habla alguien En vez de hacer el gesto de quitártelos o pausar la canción Mantienes pulsado el panel y se activa un modo perfección Que enciende los micrófonos y escuchas el exterior Sin tener que parar la música ni nada Es como que de repente tu oído se aumenta Es súper guay ese modo y a mí me ha gustado bastante La música funciona por bluetooth obviamente O también por cable jack 3.5 Si queremos conectarlo a nuestro cable jack Y no utilizar la función bluetooth Luego en el tema de la batería son 30 horas de autonomía Más que suficiente para aguantar mucho tiempo Si activamos la cancelación de ruido activa son unas 20 horas Que bueno, cada uno que se lo ajuste Hay momentos que no la tienes activada Porque no estás en el tren o estás en tu casa tranquilamente Y no hay sonidos Eso ya cada uno lo puede ajustar Y oye, está muy guay Y por supuesto también tiene micrófono Tiene botones para subir y bajar volumen Pausar canción, lo típico Y en la anterior también Que no lo he dicho También tienen botones para subir y bajar volumen Y pasar la canción, ese tipo de cosas Y como veis unos auriculares que son mucho más premium Obviamente en su caja Que quiero que veáis que ya de por sí la caja Tiene más presencia Mirad como se abre y todo Tiene también una funda dentro El cable de carga, lo típico Y la verdad es que es un producto mucho más premium Y por ponerle algo malo Me ha chirriado un poco Que la parte donde están los botones es de plástico O sea, todo el acabado es cuero Metal Y de repente hay que sea plástico Me hubiese gustado que fuese todo metalizado Y hubiese dado un aspecto muy premium A mi parecer Y la verdad es que no tengo nada malo que decir de esos auriculares Por poner otra cosita mala Podríamos decir que podrían utilizar USB tipo C En vez de USB micro USB Pero bueno, son cosas que son bastante importantes Ya para acabar el vídeo Sinceramente me han parecido dos productos muy buenos Los down están más pensados para el tema deportivo Y moverte y ese tipo de cosas Estos yo los recomendaría para alguien que A ver, puedes hacer deporte con ellos sin problema Pero yo creo que los vas a gozar más Poniéndotelo por ejemplo en el trabajo O escuchando música en la biblioteca O en donde tú quieras Porque suenan mucho mejor que los otros Y también la cancelación de ruido superior Pero bueno, que cada uno valore Y recordad Tienes los enlaces en la descripción Con oferta Así que aprovechar la promoción Para conseguirlos más económicos Y nada más, muchas gracias por este vídeo Recordad Comenta en los comentarios Si quieres más vídeos de productos Procis Y cuál te gustaría que analizase Para que a ver si me los pueden enviar Por supuesto Y nada más Suscríbete al canal por aquí Para ver más futuros vídeos Sobre marca de la Procis Y también Por aquí te dejo un vídeo interesante Para que puedas ver otro vídeo mío Nada más Muchas gracias por verme Y nos vemos Hasta otra Adiós